Hay que ver lo del CID. Es interesante este instituto, estaba yo recordando, que lo crearon para formar economistas o técnicos que ayudaran a la función pública. Era una época extraordinaria, pero se fue con el neoliberalismo, derechizando, y empezaron a competirle al ITAM, todos en favor de la política neoliberal, callados ante el saqueo que se cometió. Durante 36 años. Si entendí bien, presidente, entonces considera que el CIDE también se derechizó, como ha dicho de la UNAM. Sí, sí, también. Aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega. Siempre digo lo que pienso. Además, es evidente, es de dominio público. No estuvieron a la altura de las circunstancias, frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México. Entonces, es una intelectualidad. Un grupo de académicos muy conservadores, acomodaticios, sin correr riesgos de ningún tipo, para poder ir ascendiendo a la escala social. Volando silencio, cómplice. Entonces, ojalá y se renueven estas instituciones, todas. Que haya cambios, o sea, este, que se sacudan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video